Buenas tardes señores y señoras, pues mira hoy vamos a comentar un poquito sobre estos dos coches que tenemos, que tenemos un Mustang GT500 versión V8 y luego tenemos el Dodge Challenger que es un V6. El Dodge Challenger es un V6 con una potencia de 306 caballos. Es un coche que responde muy bien y tiene un consumo alrededor de 10.5. Aquí tenemos la versión de Ford Mustang, un V8 con una potencia de 450 caballos. Lo bueno de este coche que tiene una aceleración prácticamente muy potente a la hora de adelantar y responder el coche. Totalmente a razón del tema del consumo, estamos hablando de un consumo de 14 litros 2.5. Mi opinión, yo me quedaría con el Dodge Challenger. ¿Por qué? Porque tiene un consumo mucho menor, tiene más presencia, más aspecto, más agresivo y más agresivo. Y tú, ¿qué opinas? Déjamelo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!